Para nosotros es una satisfacción poderos felicitar en el 25 aniversario de Asparvi, siempre a favor de las personas, siempre a favor de las personas más vulnerables, a favor de las personas con Parkinson. Es una suerte teneros aquí y si nos lo permitís, nos gustaría seguiros acompañando en los próximos 25 años. Soriónac, Eta Escarricasco. Soriónac, Asparvi, por vuestro 25 aniversario, moviéndoos por el Parkinson. El Athletic Club está con vosotros. Suequín gaude, ánimo le oiak. Enhorabuena por vuestro 25 aniversario. Tal le soro agarrese os atzendo su vez. Juntas vamos a meter un gol al Parkinson. ¡Abrer, Asparvi! Soriónac, Asparvi, por esos 25 añazos, por ese trabajo en equipo, por el trabajo de superación y por todo lo que hacéis año tras año, esperemos que siga así muchísimos años más. Desde diferentes puntos del mundo, hoy aquí en la Plaza Mollúa, en Bilbao, gracias a mi profesión, quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los componentes del Grupo Asparvi por este 25 aniversario y por 25 años de esfuerzo, trabajo y superación. Soriónac. 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 Soriónac.